Mañana me voy a lima rosa aura ¿Qué color quieres tu manta linda aura? De color verde groseña rosa aura O color de la esperanza linda aura Voy a ensillar mi burrita rosa aura Tenme ya listo el dinero linda aura Por ser bonita conmigo rosa aura Por eso mucho te quiero linda aura Siempre me das la platita rosa aura Para traer las cositas linda aura Siempre me das la platita rosa aura Para traer las cositas linda aura Más cuando llego a la lima rosa aura Qué rica borracherita linda aura Más cuando llego a la lima rosa aura Más cuando llego a la lima rosa aura aura Más cuando llego a la lima rosa aura aura Más cuando llego a la lima rosa aura 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.